Solamente mía. Capítulo 15. Consejos para toda la vida. Después, la misma noche, ya en su cama, Halbert pensaba en Candy. Ha cambiado ella, me quería, lo sé. ¿Qué pasó? Hizo una pausa recordando. Una vez, casi besó sus labios. Parece que los puedo saborear. Se tocaba los labios. ¿O quién te aleja de mí, Candy? ¿Por qué me rechazas? Pensó recordando la esquiva que había estado esa noche. En su cama, lista para dormir, estaba Candy. ¿La noche de boda de Annie? Fui tan feliz. Él quería un beso. Pensaba tocándose los labios. ¿Cómo será un beso tuyo, Halbert? Nunca lo sabré. Quisiera olvidarlo, pero ¿cómo olvidar a alguien tan especial? La mente y el corazón de Candy se debatían. Tendré que hacerlo. Halbert, sé feliz. Grace, es bella y vive en tu mundo. Dios, ¿cómo lo olvido? ¿Cómo lo olvido si no dejo pensar en él? Concluía sus pensamientos a la vez que, angustiada, giraba su cuerpo y abrazaba la almohada. Después de unos momentos, su congoja y el recuerdo de Terry llegó a su mente. Terry, ¿tendrán ya un hijo? Pensó levantando el rostro de la almohada. Todo terminó tan rápido. En una sola tarde, después de eso, no te volví a ver. Quisiera verte de nuevo y hablar contigo. Tengo muchas cosas que decirte. Terry, el chico que me amó. Después de un rato de pensamientos, el sueño la venció. Esa noche. Candy le mintió a Halbert. ¿Quizás? Por primera vez. Su horario de trabajo no había cambiado. Su mente le decía que debía alejarse y llegó a pensar que Grace era la mujer indicada para él. Al mismo tiempo, lo amaba. Y no podía evitar sentir celos. Primero, porque durante la boda, él había sucumbido ante la belleza de la otra dama y ahora ella pasaba una temporada con los Andri. Eso la perturbaba. Al día siguiente, la enfermera se sintió culpable por haberle mentido a su príncipe y para corregir su error, habló con Flammy para que le cambiara el horario, lo cual ella aceptó. Candy y Judy Knits cambiarán su horario por una semana. Durante esa semana, trabajó por las tardes y las noches. Apenas le quedó tiempo de pensar y eso le ayudó mucho porque no quería pensar en Grace. Estaba todos los días cerca de Halbert y quería olvidar que durante una semana él no la había buscado. Luego se castigaba a sí misma diciéndose que era una tonta porque eso era precisamente lo que quería. Que él se alejara o no. Después de una semana, Candy regresó al mismo horario de antes. Fue entonces que un día de la semana llegó un mensajero de los Andri con una nota de parte de la tía abuela. Querida Candy, sé que debes de estar muy enojada, pero me gustaría que nos honraras con tu presencia mañana miércoles a la hora del té. Atentamente, Halroyd Andri. No podía negarse a una invitación de ella y envió una nota diciendo que asistiría. Ese mismo día recibió la carta de Michael, quien le contó que había visto una obra de teatro donde el actor principal, Terrence Granchester, había dado una magistral representación. El corazón de Candy volcó entre la nota y el nuevo sus recuerdos. ¿De Terry? Se hicieron presentes. Terry. ¿Por qué lo recordaba tanto? ¿Por qué esa necesidad de verlo y hablar con él? Te recuerdo. Es doloroso, Terry. Terry, quiero recordarte con alegría, no con tristeza. Terry, ¿cómo quisiera decirte al día siguiente en el hospital? Candy daba al desayuno a sus pacientes. Saludaba a uno, por uno, con un alegre. Buen día. ¿Cómo amaneció hoy? Después de una breve conversación, acomodaba sus almohadas y ayudaba a algunos a llevarse la comida a la boca y daba medicamentos. Buenos días, dijo la enfermera sonriendo cuando llegó a la cama de la anciana. Buenos días, señorita, exclamó la señora sonriente. ¿Usted es nueva aquí? Dijo la rubia afirmando. Sí. Llegué anoche. Yo me llamo Candy. Seré su enfermera. Dijo mientras le acomodaba las almohadas. Mucho gusto, Candy. Mi nombre es Claire Gray. Y no te preocupes, no estaré en el hospital por mucho tiempo. No tendrás mucho trabajo conmigo. Me gusta tu optimismo, abuela. Eso indica que muy pronto se pondrá bien. Respondió la enfermera animada acomodándole las sábanas. Gracias, Candy. Pero no me refiero a que muy pronto voy a morir. Candy se sorprendió al oír esas palabras. ¿Por qué dice eso, abuela? Tiene que ser fuerte. Y luchar. Además, para su edad, yo la veo muy bien. Se pondrá bien, ya verá. Gracias, Candy. ¿Me ayudas a comer algo, por favor? Candy sonrió y sintió que en efecto la anciana muy pronto se recuperaría porque todo enfermo que tiene apetito puede recuperarse. Luego, alegremente le ayudó a comer algo. Un poco después, un joven y apuesto doctor comenzaba a hacer su recorrido por la sala de pacientes. Candy se disculpó con la anciana y se reunió con el doctor Cleary. Buenos días, Dylan, exclamó sonriente. Buenos días, Candy. Veo que comenzaste temprano hoy. Así es. Déjame ayudarte. Juntos revisaron a cada paciente. Cuando llegaron a la cama de la señora Gray, el doctor dijo. Buenos días, señora Gray. Se le ve muy bien hoy día. ¿Me permite revisarla? Exclamó animado. Buenos días, doctor. Dijo la anciana buscando la mirada de la rubia. Candy. Qué bueno que me tocó un doctor tan joven y apuesto. Exclamó animada y sonriente. Dylan y Candy sonrieron mientras el doctor comenzaba a revisar. Me encanta su buen humor, abuela, dijo la rubia graciosamente. Después de revisarla, el doctor siguió leyendo la tabla del paciente y preguntó. ¿Cuándo tendremos noticias de sus familiares, señora Gray? No sé exactamente, doctor. Me imagino que será muy pronto. No sabemos dónde localizarlos, dijo el doctor a la rubia. ¿Usted está sola en la ciudad, abuela? Preguntó la chica asombrada. Sí, Candy, pero no quiero hablar de eso ahora. ¿Ya terminó, doctor? ¿Puedo dormir un rato? Me siento cansada. El doctor asintió y salió con Candy al salón. ¿Qué tiene la abuela, Dylan? ¿Es grave? Preguntó preocupada, apretando la tabla de pacientes contra su pecho. Tenemos que hacer algunos exámenes. Pero por su edad. Los síntomas de su corazón están bastante débiles. Candy no puede estar seguro, pero... No creo que le dé mucho tiempo de vida. Candy se sorprendió. Pero ya se ve bien y tiene buen apetito. La veo animada. Es importante que encontremos a sus familiares, respondió el joven en tono suave, con un deje de urgencia. Además, no creo que ella tenga dinero y sus familiares no aparecen. Le pedirán que se marche del hospital. Pausó a ver el rostro triste y alarmado de la chica. ¿En verdad? Candy. Ella más que cuidados médicos necesita estar con su familia. Pueden ser sus últimos días. Me voy. Espero verte más tarde. Concluyó con una leve sonrisa tocando el hombro de la chica. Y se retiró. Candy se sintió afectada. ¿Cómo podía ayudar a la anciana? ¿Cómo localizar a tu familia? Pensó en Albert. Y él le ayudaría. Después, desistió de la idea porque no podía correr a él todo el tiempo. Después que Candy sirvió el almuerzo a sus pacientes y le dio las medicinas de la tarde, le preguntó a la abuela Gray si quería dar un paseo por el jardín del hospital y la anciana aceptó la invitación. La tarde era soleada y se escuchaba el dulce trinar de los pájaros. Escuché el lindo canto de los pájaros, abuela. ¿Este jardín es precioso, no le parece? Dijo la rubia viendo a su alrededor mientras empujaba la silla de ruedas por el jardín. Gracias por traerme, Candy. El jardín es lindo. Necesitaba un poco de sol y aire puro, exclamó sonriente. Candy puso la silla de ruedas a la par de una banca libre donde ella se sentó y dijo. Lo hago con gusto, abuela. Pausó y acomodó mejor el manto que cubría las piernas de la señora. ¿Dónde está su familia? ¿Me lo puede decir? No diré nada. A nadie, si usted no quiere. Pero me preocupa que usted esté sola. No te preocupes. ¿Cómo llegó al hospital? ¿Qué le pasó? Candy, mi familia es muy pobre. Vivía con uno de mis nietos y su esposa. Tienen cuatro hijos y apenas hay alimento para ellos. Mi nieto trabaja en un supermercado, pero lo que gana no es suficiente para tantas bocas que alimentar. Desde hace un tiempo me sentía mal, pero los últimos días fueron peor. Ellos no tienen dinero para mis medicinas. Y yo no quise hacer una carga, por eso decidí dejar la casa. Pero abuela, ¿no debió hacer eso? ¿Dónde vivió estos días? Preguntó alarmada mientras ponía una de sus manos en el brazo de la anciana. Vivía en parques y jardines como este. Nadie me molestaba y viví de la caridad de las personas. Candy no pudo evitar las lágrimas. Abuela, sus familiares deben de saber que usted está aquí. Estarán preocupados por usted. Dijo la chica apretando levemente el brazo de la anciana. Pero si el hospital se entera de que tengo familiares, les cobrarán la cuenta y ellos no pueden pagar. Respondió la señora poniendo una de sus manos sobre la mano de la enfermera. No se preocupe por eso, abuela. Digamos, díganos cómo localizar a sus familiares y yo buscaré la forma para que ellos no tengan que pagar. Yo la ayudaré. Por favor, abuela. Hice una pausa y tomo las diez manos entre las suyas. Sea fuerte, póngase bien para que su familia le encuentre. Respuesta, ¿me lo promete? Sí, Candy. ¿Eres tan buena? Candy estaba resuelta. Encontró la forma de ayudar a la anciana y a su familia. No pude dejar de pensar en su triste historia. Candy, eres una joven muy linda, pero sobre todo... Bondadosa, dijo la anciana en una de las jóvenes mejillas. Gracias, abuela. Respondió la chica tomando la mano que la había acariciado. ¿Tienes novio? ¿Candy? No. ¿De verdad? En tus ojos veo mucho amor, pero también tristeza. Dime. ¿Cómo alguien tan linda como tú? Buena y dulce. ¿En verdad no tiene novio? Exclamó sonriente mientras permanecía en tomada de la mano. Tuve novio, abuela, pero rompimos. Y me ha tomado mucho tiempo en recuperarme. Entonces lo amas mucho. Sí lo amé mucho. No lo has olvidado todavía, dijo firmando. No lo olvidaré. Y algunas veces lo recuerdo como si fuera ayer y quisiera verlo. Hmm. Si quieres verlo, pero has dejado de amarlo. Tal vez hay algo dentro de ti que necesitas decirle. Así podrás dejar todo eso atrás. ¿Usted está leyendo mi corazón, abuela? Dijo la chica entre lágrimas. Son los años que dan la experiencia. Él está casado y no puedo buscarlo para hablar con él. Él está realizando sus sueños. Y en la cúspide de su carrera al lado de la mujer que lo ama. Añadió sacándose las lágrimas. Ya veo. Entonces debes olvidarlo por completo y seguir tu vida. La anciana tomó a Kandi. De nuevo por la mano. No es tiempo de estar triste. Tu corazón sanará. Dale tiempo al tiempo. La anciana tomó tiempo para continuar. Yo también tuve una experiencia similar a la tuya. Amé a alguien con todas mis fuerzas, pero nuestro amor no pudo ser. Luego me casé con un buen hombre, a quien amé más que a mi vida. Y él me amó también. Pausó. Y vio hacia la frente como pensando en tiempos yaídos. Cuidó de mí hasta el día de su muerte. Él fue el mejor esposo que pude tener. Concluyó con lágrimas en los ojos, causando el mismo efecto de la chica. Hubo un breve silencio que ambas tomaron aire y secaron las lágrimas. Aparte de tristeza, también veo amor en tus ojos. Eres tan linda y buena. De seguro encontrarás pretendiente muy pronto. ¿O ya lo tienes? Dijo la abuela más animada. Conozco a un hombre maravilloso, bondadoso y tierno. Habló la rubia con dulce voz y mirando. De manera soñadora dibujándose. En ella una leve sonrisa. Eso es lo que veo en tus ojos, Kandi. No me equivoqué. Veo amor en tus ojos. Lo amas. Dijo firmando. Sí, abuela. Él me hacía feliz. Y borra por completo todos mis tristes recuerdos. Continuó con el rostro caído de tristeza mientras sujetaba su pañuelo entre las manos. Lo era todo para mí. Pero después entendí que lo nuestro no podía ser. Él es muy rico. Él es millonario. Con título de nobleza. Yo ni siquiera conocía a mis padres. También fui sirvienta. Nunca seré una dama de sociedad. Añadido deprimida. ¿Eso misma piensa él, Kandi? No. Él es bueno. Piensa distinto. No le importa el dinero. Le gusta la naturaleza y los animales como a mí. La vida del campo. El aire libre. Y le fastidia en las fiestas de sociedad. Las multitudes y protocolos. Respondió la chica viendo hacia el horizonte con leve sonrisa en sus labios. No te entiendo, Kandi. ¿Cuál es el problema, entonces? Además parece que tiene los mismos gustos. Él es bueno y tiene que aceptar su puesto como jefe de una importante familia. No puede negarse, pero yo me siento ajena al ambiente de riqueza en el que él vive. ¿Y estás dispuesto a sacrificar tu amor por las clases sociales? Kandi no respondió solo bajo el roso sintiéndose nuevamente como su mente y corazón se debatía. ¿Las lágrimas? Las damas quedaron en silencio por un momento, mientras a lo lejos se escuchaba el cántico de los pájaros. Kandi, dijo la anciana viéndola fijamente a los ojos tomando una de sus manos. El amor lo puede todo. No te fijes en pequeñeces, porque comparándolas con el amor, cualquier duda es pequeñez. Vive tu vida. Si encuentras de nuevo el amor, tómalo. No lo dejes, tal vez no lo encuentres otra vez. La señora apretó levemente las manos de la enfermera. No mires hacia atrás, ve siempre hacia adelante. Además, Kandi, si lo amas, aprenderás también a amar todas las cosas que lo rodean. Y tal vez, hasta te acostumbres a vivir en ese mundo donde hoy dices que no encajas. No será fácil para ti. Pero deja que él te guíe con su amor. Te enseñará como tú. Tomará tu mano. Te dará confianza y fuerza. El amor puro, Kandi, es instituido por Dios. Es una unión perfecta entre hombre y mujer. Un vínculo perfecto que ningún hombre o clase social puede vencer. Hazme caso, Kandi, concluyó la abuela con voz tenue y decisiva. Gracias, abuela. Fue lo único que puedo decir. Eso fue lo único que pudo decir la chica ante las intensas palabras. Después de un rato, llevó a la anciana de regreso a su cama y se despidió de ella con un beso en la frente. Continuará. Hola, chicas y chicas, ¿cómo están? Soy ese mal varón, su amigo. Les quería dejar un consejillo. Tan sapo yo. Pero bueno, aquí estoy. Eso no se dice en todos los canales. Solo en este. En este canal damos saludos, tratamos a la gente con amor, con cariño, con respeto, porque somos una familia, muchachos. Y todos nos queremos. Entonces, lo siguiente. Aquí no importa si vienen hombres, mujeres, gays. Todos son bienvenidos, aceptados. Por como son. Todos hijos de Dios. Entonces, y si no creen en él, no importa. También son bienvenidos. Bueno. El consejo que les quiero dar es que... Pues, algunas chicas, bueno, y chicos también, no encuentran a veces el amor verdadero. ¿Por qué? Porque nos fiamos mucho en las apariencias. Queremos el cuerpo perfecto. Las condiciones que más se asemejen a nosotros. Dicen que los polos opuestos se atraen. Pero yo me he dado cuenta que es bastante falso. Cuando una persona es muy diferente a usted, no se pueden atraer. Tiene que haber algo que produzca en los dos un interés mínimo para facilitar la conversación, para tener un vínculo, llegar a tener los mismos sueños y proyectarse. Y este mensaje del día de hoy fue bonito. Porque, lo que le dice la abuela sabio, a veces Dios hace uniones perfectas. Y no se trata de la apariencia física. Se trata que muchas veces llegan los hombres correctos a sus vidas, o la mujer correcta. Y no saben valorar esa oportunidad. Yo sé que todo entra por los ojos y muchas personas lo que quieren es estar con alguien guapo, atractivo. Bueno, todo se puede cambiar con ejercicio. Y si no es así, aceptando. Porque lo más importante es tener una persona que respete. Que esté con uno de acuerdo en casi la mayoría de las cosas. Y que le contribuya a uno. Un apoyo emocional, monetario, etc. No tanto el monetario, pero sí de pronto el emocional, que es lo más importante. Tener a alguien con quien hablar. Alguien que lo comprenda a uno. Eso, para la mayoría de las chicas. No todas, pero algunas sí. Tienen unos pequeños casos excepcionales. Pero, ya me extendí bastante. Si quieren pueden retirar, ya nos vemos en el siguiente episodio. Pero ya para terminar. A veces la vida le pone a uno la persona correcta. No sé si Dios le pone en el camino a la persona correcta. Y se deja a uno guiar y... Termina metiéndose con el peor patán. Entonces, si pueden y encuentran en algún momento a esa persona. Aceptenla. Denle la oportunidad. Si la embarra, no se dejen someter. Ni se vengan a dejar humillar, ni despreciar, ni maltratar. No, señores. Pero si llega y les ofrece lo mejor de sí. Que sea bienvenido. Y que una unión perfecta, como dice esta abuela. Que sea lo que Dios ponga en el camino. Para bien. Y nos vemos en el siguiente episodio de... Solamente mía. Mejor que solo mía. Solamente mía. Solamente mía. Solamente mía. Solamente mía. Solamente mía.